Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. Titulares. La Paz, Oruro y Potosí amplían la vacación de invierno. En Cochabamba las clases se reanudan este lunes. Anuncian para un nacional cívico, se reunieron en Cochabamba, pretenden que los vocales se renuncien. El MAS elige a sus candidatos, el presidente Evo Morales se reunió con el Codecam. Dificultades en la organización de la fiesta de Urcupiña. La Iglesia Católica pide unidad a las autoridades. Controlan alojamientos y restaurantes. La Intendencia intensifica controles rumbo a la festividad de Urcupiña en Quillacoyo. Casi fueron linchados los vecinos del IRIUNI y sorprendieron a presuntos ladrones en un domicilio. Mantenimiento en unidades educativas. Esta semana de vacación realizan los trabajos más fuertes. El rector de la OMS apunta al decano de la Facultad de Economía. Asegura que la solución a los estudiantes pasa por el decano. La alcaldía intenta anular la expropiación de la casa de Bickenback. El consejo rechaza el proyecto. Aviadores y celestes se preparan para el torneo clausura. Wilzerman arranca de visita ante Guavirá y Aurora lo hará ante San José.